Para que vayan y cuenten, pare muy bien las orejas A que la mosca no entre, la boca cerrada tenga Si quieren pónganse lente, si su brillo les molesta Respeto si me respetan, si me buscan que me encuentre Si la vida dio la vuelta, fui chingándole y no suérete Si hay nobleza puede herencia, si hay carácteres por ende Unas selfies pala al revés, un álbum para la mesa Entre planos y placereos, entre toños y fiestas Entre una que hay una M, la firma del arquitecto Hasta la ciudad de la esquina, y así suena, grado 1 Dos, tres, seis, siete, ocho Dando saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!